Ya han sido muchas las familias beneficiadas por la Unisocial. Ahora, tras el pedido de vecinos en la zona del kilómetro 6, se pudo brindar esta ayuda a familias que hoy lo necesitan. Hola a todos, nosotros estamos aquí en el centro de acopio del kilómetro 6. Estamos en la Iglesia Universal, aquí del kilómetro 6, y estamos aquí entregando algunas bolsas familiares. Alimentos, personas manteniendo aquí la distancia. Hay otras personas ya esperando allá en la entrada de la Iglesia. Personas que precisan de ayuda, precisan de alimento. Y estamos aquí haciendo este trabajo y hemos pedido la ayuda de los miembros de la Iglesia, de los empresarios, de los comerciantes. Y gracias a Dios estas personas pudieron ayudar. Y estamos aquí entregando esta bolsita a esta señora aquí también. ¿Cómo se llama usted, señora? Marcia Pessoa. ¿Esta ayuda para usted llega en buena hora, señora? Muchas gracias, yo le agradezco a ustedes por colaborarnos aquí en la Iglesia. Y espero que para en otros barrios también puedan colaborar. También necesita mucha gente que necesita sus ayudas, no solamente nosotros. Todos también en varios barrios también necesitan. Eso sería todo. Es verdad. Muchas personas en otros barrios están ahí pasando necesidad, precisan de alimento. Muchas gracias, señora. Tengo aquí otro señor que está recibiendo la ayuda también de la Unisocial. Gracias a las personas que nos tienen ayudado. Señor, ¿cómo se llama usted? Adalberto Rocha. ¿Y lo que usted tiene a decir para las personas que nos tienen ayudado? Bueno, pues que todos los que puedan ayudar aquí a esta Iglesia para que nos ayuden a nosotros. Ojalá muchos se acerquen con sus donaciones porque esto está llegando a nosotros. Agradecido por el trabajo que hace la Iglesia y agradecer a todos los que han aportado para que nosotros tengamos esta bolsa de alimento. Perfecto. Ahí está una persona más agradecida, ¿no? Por este alimento. Aquí está su bolsita. Que Dios bendiga a usted, a su familia. Que eso venga a suplir por un momento, aunque sea la necesidad. ¿Está bien? Yo tengo aquí otra señora. ¿Puede agarrar su bolsita, mamita, por favor? Hace fuerza. ¿Cómo se llama usted, mamita? Cecilia Antelo. ¿Sinora? Cecilia Antelo. ¿Sinora Cecilia? ¿Sinora Cecilia, llega en buena hora este alimento para usted? Sí, para mí y para mi familia. Quedo muy agradecida con Dios, con nuestro Señor, que nos siga tocando el corazón para seguir adelante. Esa es nuestra fe. Nosotros vamos seguir ayudando. Yo tengo aquí más personas. Tengo aquí esta señora. ¿Cómo se llama usted? Señora Elba. Tenemos aquí también. ¿Cómo se llama usted? Mayra, Mayra. Mayra, ¿no? Está recibiendo también aquí la bolsa, señora. Señora Deise está recibiendo aquí. ¿Señor? ¿Señor? Eugenio está aquí recibiendo su bolsa. También aquí tenemos el señor. ¿Cómo se llama usted? Ricardo. Ricardo, usted me dijo que es viúdo, ¿no? Sí. Precisando mucho de esta ayuda, ¿verdad? Así es, sí, sí. Quedé viúdo 10 años ya y esto me va a servir de mucho. Agradezco a Dios y a Cristo, a su hijo, que me están ayudando ustedes. Muy agradecido. Gracias a Dios. Ve ahí que las donaciones están llegando a las personas. Nosotros estamos aquí en el centro de acopio del kilómetro 6. Si usted quiere hacer sus donaciones, usted también puede hacer sus donaciones acá en el kilómetro 6, en la calle Cafetal. En la calle Cafetal, frente a la cancha, usted puede estar ahí haciendo sus donaciones. Vale, esto pone ayuda bastante. Gracias, Není. Muchas gracias a todos los condenadores de oro que brindaron su ayuda. Unisocial Bolivia, al auxilio de los más necesitados.